¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Se parece a James Butler! ¡No tenemos nada ni que hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Entro aquí! ¡Vamos! ¡Entro aquí! ¡Joel! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, seguro! Pero... ¡Es complicado! ¿De acuerdo? ¡Solamente escuchen esto! ¡Tengo...! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Dejote saque de lloriquear... ...dejá de lloriquear! ¿Decias? Las he vendido... Disculpa... No tuve mucha elección, estaba en deuda... nos debes a nosotros... diría que apostaste al caballo equivocado. ¡Necesito más tiempo! Solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. Las quieren de vuelta, tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. ¿De qué? Sí lo hacen. Sí.